¿Existe alguna clave para que yo pueda vivir o para que vos puedas vivir caminando con Dios, para que Dios esté ahí al lado tuyo, camine con vos en todo lo que hagas? Mirá, dice en la Biblia, en Amos 5, ustedes dicen estar seguros de que yo vivo entre ustedes. O sea, como que Dios está diciendo, vos estás diciendo que yo estoy ahí y no estoy. Porque a veces hay enseñanzas más bien religiosas vacías que relacionadas con un Dios real. Y creen que Dios está ahí y no está. Pero Dios nos da la clave y dice, si en verdad quieren que así sea, dejen de hacerlo malo y empiecen a hacerlo bueno. Y ahí estará Dios entre ustedes y les dará vida. Entonces, tenemos que entender que nuestra forma de vivir tiene que ver directamente con la cercanía o con el hecho de que Dios esté con nosotros o recibiendo el apoyo de Dios en donde estamos. ¿Saben? He visto documentales donde algunos grupos de delincuentes se reunían a hacer oraciones especiales para pedirle a Dios que les ayude en sus fechorías. Parece increíble, pero lo hacen. Dios mío, ayúdame a que pueda resolver todo en esta escapada que estoy haciendo de trampa y que mi esposa nunca se entere, Señor. ¿Saben? También, escuché una enseñanza de un sicario que decía que le pedía a Dios que lo bendiga cuando él salía a hacer sus trabajos. Para muchos suena obvio que eso es ridículo, que no podemos a Dios pedirle que nos ayude a hacer el mal. Pero hay veces que nos permitimos algunas cosas que pueden hacer que la relación que tengamos con Dios no sea la de siempre. Por eso esta enseñanza es, ¿querés que Dios esté en tu vida? Deja de hacerlo malo y empieza a hacerlo bueno. Nuestro estilo de vida crea una atmósfera para que Dios venga. Bueno, pero yo soy un hombre honesto, una mujer honesta, yo trabajo, yo cumplo mis cosas, pago mis cuentas. Pero a veces hacerlo malo son cosas más pequeñas. A veces hacerlo malo es tener un mal carácter en la casa o ser áspero con nuestros seres queridos. A veces hacerlo malo es no ayudar a una persona que necesitó. A veces hacerlo malo es envidiar a alguien. A veces ser codicioso puede ser el hacerlo malo. Pero cuando entendemos y nos esforzamos por tratar de hacer lo que es correcto, quiero avisarte que Dios va a estar contigo. Dios va a estar en tu vida y Dios va a hacer ese obrar especial del favor de Dios respaldándote en todo lo que estés haciendo. Es bueno de tanto en tanto examinarse y decir, Dios, hay cosas que estoy aceptando como buenas y no lo son tanto. Si en verdad quieren que Dios viva con ustedes, dejen de hacerlo malo y empiecen a hacerlo bueno. Es la palabra que Dios nos enseña. Que Dios te bendiga.